¡Viva el amor! ¡Viva el amor! 18 tabernas de Córdoba participan hasta el fin de semana en una ruta muy muy romántica. 3 euros les costará un beso para el paladar y una tapa original y divertida. Jamón de pato con queso de sueros y unas frutas exóticas. ¿Verdad Carmen? Tiene muy buena pinta y ahora yo te tengo que hacer la pregunta mientras tú estás preparando ya la salsita. Rafa, ¿tú estás enamorado? Pues claro, enamorado, casado, con hijos, de todo. Aquí tenemos la ensalada del ya del enamorado, una ensalada de jamón de pato con unas frutas exóticas y un poquito de queso de suero. Tres parejas. Yo creo que están todos enamorados aquí, ¿no? Sí. ¿Hay amor aquí o no hay amor aquí? Bueno. Tú me dais tantí bachis per soñar, me dais tantí bachis per amar, solo per te a ti. Nosotros hemos pensado que sobre una base de salborejos vamos a poner unas vieiras que tienen un toque afrodisíaco y con unas flores de pensamiento. Nuestro amor es nato a Roma. Está maridado con un vino especial que es nuevo en esta zona, que es el beso de vino. A Romano y Sebastiana les voy a servir un plato de vieiras con base de salborejo. ¿Qué es tu nombre? Sebastiana, Sebastiana. ¿Sigues enamorada de Romano? Tanto, tanto. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Bueno, mi marido es bravo, es fascinante. Tenemos una base melusa, tenemos unos langos chinos con los que le hemos dado un poquito de forma, ¿vale? Le vamos a poner unos canónigos, ¿vale? Para darle un poquito de color. Las habitas con forma de corazón, ¿eh? Claro. La fecha de Cupido, que es espárrago, gamba, fresa y piña y... Un beso dulce. Y un beso dulce de nuestras berenjenas con miel. Una salsa con vino Pequi, ¿vale? Y una reducción de vinagreta de naranja, ¿vale? Es una salsa pasional. Exactamente, afrodisíaca. Irma, que te quiero mucho y que... Ya ves que estoy enamorada de ti y estoy muy feliz contigo con mis hijos. Hombre, Irma, te dedico a esta ensalada porque te quiero y quiero vivir contigo toda la vida. O sea, Pepi, te mando un besito de aquí de Canarsun porque llevo ya contigo 22 años enamorado. A mi niña, sencilla, que te mando un beso, guapa. Carmen, aquí te dejo con estos platos tan románticos y con este vino que es un auténtico de eso para el paladar. Dime que yo estoy dando a mi Cupido a ver si me lanzo lo de sus precios. Oye, qué bonito, Carmen, vamos, qué bonito lo que acabamos de ver. A ver que te vea la cara, ahora me cuentas esto, quiero verte la cara porque ¿sabes qué pasa? Que como estamos celebrando el fin de aniversario de Andalucía Directo, ¿eh? Y tú eres de las veteranas, tenemos que decirte que todos estamos enamorados de ti aquí, ¿eh? Ha sido muy divertido, la verdad. Muy bien, ese italiano, ese francés, bueno, aquí un políglotas todos. Y te tengo que presentar a Concha, la señora de las tabernas. La señora de las tabernas. La señora de las tabernas, no de las cavernas, ¿eh? Aunque a veces las cocinas se convierten en auténticas cavernas, echando muchísimas horas y levantando negocios, como ha hecho Concha a lo largo de toda su vida. El aula del vino la distingue este año, mañana recoge ese premio. Concha, encantada, emocionada, dime. Como el artista, mira, me ha salido casi como la canción. Estás muy contenta, ¿verdad?, con este reconocimiento. Mucho, 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 porque es un premio a muchos años de trabajo. Sin parar, recondidado. ¿Qué te estás preparando, por cierto? Pues estoy preparando una ministra de Z, Juntois. Vuelta y vuelta a esta escuela que nos vamos a emplatar. Has llevado negocios adelante, has trabajado en muchísimas ciudades de España. ¿Con qué te quedas, con esta prestación? Pues me quedo con las tabernas nuestras. Un poquito de PX. Estoy añadiendo un poquito de PX. ¿Con qué te quedas? Pues me quedo con nuestras tabernas, porque es lo mejor que tenemos en esta ciudad. Y además, son unos establecimientos que están reconocidos en toda España. Y bueno, hay que luchar por ellos, hay que seguir luchando por ellos. Porque se hace una gastronomía muy buena. ¿Este es el PX? ¿Lo que tienes en otra sartén para que podés tomara otra también y no va a su casa? Es un PX de la bodega Fobo. ¿Y lo que tenemos al lado? Lo que tenemos es la ministra, que hemos sufrido un poco. Aquí tenemos cuatro clases de setas distintas. Luego, en temporada, tenemos más. Bueno, pues vamos a verlos aquí. Y ahora... Quiero que veas el colaje de esos recortes que recopilan toda una vida en el restaurante La Vía Andalos Pagos de Moriles, Mantel y Madera. Y siempre luchando y trabajando para que se coma bien, muy bien. Ahora, en el restaurante Las Cluesa, mira, ya monta su platito con ese Juan. Con esta reducción de PX sobre ese lecho de que era. Pues lleva la ministra de setas. Y ahora lo emplatamos. ¡Ay, qué bonito! Voy a coger el tenedor antes de que se nos adelante alguien por detrás. Y la carrillada. ¿Carrillada o carrillera? ¿Qué es carrillada y en otro sitio es carrillera, Concha? Sí, sí, sí. Porque la ibérica se le llama más carrillada que carrillera. Y es uno de mis platos estrellas. Es uno de tus platos estrellas. Aparte, ¿sabes cocinar postres? Sí, sí, sí. Todo lo que no... Yo soy un cocinero y nunca puedo decir que tengo este plato preferido porque nos gusta un poco todo. ¿Tienes alguno seguro? Sí, sí, sí. No, no, yo tengo un poco de todo. Cualquiera es bueno. ¿Me dejes que lo pruebe? Sí, sí, por favor. Venga, pues vamos a por ello. Yo no sé, no es hora de haber destrozado el plato, como siempre hacemos. Pero bueno, yo creo que no es hora de probar este plato, pero yo lo voy a hacer con todo el placer del mundo. Tendrás que venir a probar más. Y brindando por este premio que te van a entregar mañana en reconocimiento a la señora de las tabernas y a todas las mujeres que desde la cocina hacen tanto, tanto, tanto por nuestros estómagos, modesto. Un besito fuerte, Carmen, a ti y a la señora de las tabernas.